hola amigos en esta oportunidad les les traigo una pequeña review de la rom s team s 5.2 x 10.0.8 punto a continuación les voy a mostrar la rom vamos a entrar a la play store ahí pueden ver lo que trae la rom las aplicaciones de fábrica que trae algunas aplicaciones de fábrica que trae que pueden ver vamos a ajustes acerca de pueden ver la identidad del teléfono m8 información de software ahí pueden ver que esta rom trae la versión de android 6.0.1 el parche de seguridad del primero de octubre de 2016 y la versión de software ahí pueden ver en la descripción del vídeo dejaré el link de la rom para que lo descarguen directo a ver vamos a ver si podemos entrar a la rom desde aquí en el celular a ver eso ponen en google en google entra en la primera opción ahí van bajando ahí pueden ver ahí pueden ver van buscan ahí acá pueden ver todas las versiones de la s team s 5.2 las versiones anteriores y qué versión que mejora tiene cada versión ya después le voy a traer una nueva review de la OTT de esta nueva que se llama este s team SL 2.0.1 próximamente les traeré esa review posiblemente el sábado o el domingo les traigo esa review van acá donde dice link espera que cargue una vez cargado van lo descargan y lo plashean y listo lo plashean por el TVWRP es esto por si acaso les voy a dejar el link de la ROM en la descripción del video también dejaré mi Facebook en la descripción del video para que me escriban para resolverles cualquier duda así que muchas gracias